Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es una de las vocaciones con que se venera a la Virgen María en el catolicismo. Es la patrona y reina en Colombia, del estado de Zulia en Venezuela y de la ciudad de Caras en Perú. Este martes finalizan las celebraciones por los 100 años de la coronación como patrona de Colombia. La palabra Chiquinquirá significa lugar de nieblas y pantanos. Esta ciudad se ubica en el departamento de Boyacá, a más de 2.000 metros de altura. La historia de la imagen se remonta a hace cuatro siglos, cuando don Antonio de Santana, encomendero de los pueblos de Zulia y Chiquinquirá, solicitó al español Alonso de Narváez que pintara una imagen de la Virgen del Rosario para colocarla en una pequeña capilla. Hoy celebramos los católicos en Colombia la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Ella fue declarada hace varias décadas como patrona y reina de Colombia y realmente es una advocación de la Santísima Virgen María, de las tantas que hay, pero que para nosotros los colombianos tiene especial relevancia en cuanto que es, diríamos, una advocación propia. Se remonta al siglo XVI realmente, cuando el encomendero de uno de los pueblos boyacenses de Zuta quería colocar una imagen de la Santísima Virgen en una de las capillas y pues encomendó esa tarea a un pintor español para que pintara la Virgen del Rosario y así lo hizo, pintó la Virgen del Rosario y a su vez a su lado pintó la imagen de San Antonio de Padua y de San Andrés Apóstol. Dicha imagen, pues estuvo expuesta en aquella capilla durante por lo menos una década pasada, sin embargo, con el paso del tiempo, Dicha imagen se deterioró, su color perdió brillo, el lienzo en el que fue pintada también se fue deteriorando. Muerto el que la había mandado a pintar, la esposa de este se trasladó a Chiquinquirá precisamente y allí la imagen fue archivada, diríamos, colocada por allá en un rincón ya sin valor alguno, totalmente deteriorada y es la señora María Ramos que la encuentra, vuelve y la coloca en un oratorio, en un lugar digno y lo extraordinario y el milagro que podríamos decir es que aquella imagen deteriorada, despintada, dañada, se restauró, su brillo recobró nuevamente belleza y a partir de ese momento, pues dicha imagen ha sido venerada en nuestra patria, en Colombia. Con ese sorprendente episodio se inició la devoción a la Virgen de Chiquinquirá. Nos inspira muchísimo realmente el celebrar la Virgen de Chiquinquirá porque ella surque como un hecho extraordinario de que algo deteriorado, de que algo dañado, de que algo destruido en la mano de Dios puede restaurarse y no en vano ha sido declarada patrona de Colombia y hoy más que nunca la invitación para todos los colombianos, particularmente católicos, para que invoquemos la intercesión de la Santísima Virgen María y esta patria desfigurada por la violencia, desfigurada por la corrupción, desfigurada por tantos males estructurales que la sociedad ha venido cargando durante muchos años, pues necesita ser restaurada. Esa imagen que ustedes ven al fondo, Dios la restauró sin intervención humana, pues Dios también puede restaurar el corazón de tantos hombres, de tantas familias y de toda la sociedad, que Colombia sea una Colombia restaurada y que vuelva a embellecerse. El 9 de julio se celebra la fiesta de esta advocación, que fue proclamada patrona de Colombia por el Papa Pío VII en 1829. En 1919 fue coronada canónicamente luego que el Papa Pío X firmara el decreto.